¡Hola chicos! ¡Yo soy Bluey y estoy con mi hermanita Bingo! ¡Bingo, Shania! ¡Hola! ¡Perdimos la cabeza! ¡Perdimos la cabeza! ¡He perdido la cabeza! ¡No pedeces! ¡No pedeces! ¡Devuélvame mi cuerpito! ¡Bingo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Venga tu brazo! ¿Qué haces con mi brazo, Bingo? Bueno, yo soy... Yo soy esto... Oye, aquí hay una pierna tuya, me la voy a poner No, no, yo quiero, ¿sabes qué? Llámate, me voy a poner tu cuerpo ¿Eh? Pero ese no es mi cuerpo Bueno, luego lo suelto Mientras tanto me voy a poner tu cuerpo ¿Dónde está el cuerpo de mí? Tu cuerpo me voy a poner ¿Dónde está el cuerpo de mí? Estoy pediéndome lo que encuentro ¡Ah! ¡Mi cuerpo! ¡Me haja! ¡Ese es mi cuerpo! Me llevo, Tomasho ¿Dónde estás? ¡Ese se está rellevando tu cuerpo! ¡Ese! ¡Ese eres tú! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Que te devuelva! ¡Dame el cuerpo! ¡Dame! Y se está llevando todo tu cuerpo ¡Todo! ¡Todo mi cuerpo! ¡Deja mi cuerpo en paz! ¡Dame mi cuerpo! ¡Apilla! ¡Devóndeme mi cuerpo! ¡Apilla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Tomas! ¡Dame todo tu cuerpo! ¡Hay que seguirlo! ¡Hay que seguirlo! ¡Ah! ¡Mi cuerpo! Por cierto, si les está gustando el video no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos! ¡La pelota y clave del día de hoy va a ser cuerpo! ¡Así ponen cuerpo en los comentarios y les daremos un corazoncito! ¡Dame el cuerpo de mí! ¡Sí! ¡No nos quiere dar mi cuerpo, hermanita! ¡Defiéndeme! ¡Ya sí! ¡No quiere darnos! ¡Darnos el cuerpo de mi hermanita Bingo! ¡Oye! ¡Mi cuerpo! ¡No, no! ¡No quiere dar! ¡Ay, ya! ¡Soltó una pierna! ¡Ah, esa es tuya! ¡Esa ya la tenía! ¡Sí! ¡No! ¡No perece! ¡Dame! ¡Dame! ¡Que me dé! ¡Que me dé el cuerpo! ¡No me quiere dar el cuerpo! ¡No perece! ¡Esa no está nada bien! ¡No quiere! ¡Mira! ¡Se queda ahí todo quieto! ¡Eso! ¡Pasamos! ¡Busquemos más partes de tu cuerpo, hermanita! ¡Cuando volvamos y lo venimos a buscar! ¡Ok! ¡Eso es muy triste! ¡Es un tonto! ¡Repártenlo! ¡Sí! ¡Lo voy a reportar! ¡Es un niño espetuoso! ¡Es un niño espetuoso! ¡Es un niño espetuoso! ¡Y! ¡Pero es que él tiene la mayoría de... ¡Ey! ¡Esa tiene tu otra pierna! ¡Creo que tiene tu pierna! ¡Eso sí! ¡Tiene mi pierna! ¡No puede ser! ¡Nos están robando nuestras partes! ¡No! 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 ¡Estápalo! 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 ¡Ambale la pierna de mi hermanita! ¿Eh? ¡Ey! ¡Súltó mi cuerpo! ¡Súltó mi cuerpo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Córrele! ¡No! ¡Lázaro con Luisito! ¡Ah no! ¡Sí! 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 ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Vámonos! 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 ¡Amonos! ¡Ahmonos! ¡Oye! ¡Pero yo tengo que llevar... ¡Ahí está! ¡Yo tengo que llevar tu cuerpo! ¡Dame tu cuerpo! ¡Apío! ¿Cómo? ¿Cómo te doy mi cuerpo? ¡Apío! ¡Dame tu cuerpo! ¡Apío! Apio, dame tu cuerpo Ya, Apio Es una que ya soltaron No, porque tienes que darle a donde tienes que soltar A lo que no tienes Dame tu cuerpo A ver, tú suelta tu cuerpo Y yo agarro tu cuerpo Si puedo soltarlo, sí puedo soltarlo Agarra esa Dame mi brazo, Apio Dame mi brazo Apio, dame mi brazo Vamos a tener problemas, dámelo No pello, no pello Sí puedes, arriba a la izquierda Solo le das un clic encima donde quieres votar Y ya está Me abre el chat Pero, ¿por qué le das arriba? No tienes que darle arriba Dame, dame, dame Ya, Apio Siempre lo mismo contigo Mira, mi pierna Sí, sí, pero siempre lo mismo contigo Dame, por favor, mi brazo No pello, no pello No me llevas Mingo, siempre arruina los videos ¿Por qué se hace así? Mira, voy a bailar un brazo Y cuando suelte el brazo te doy No, Mingo Siempre, siempre Siempre tienes un problema con algo y así Siempre arruina los videos No, 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 no Ya, a ver Uy, ¿podemos nadar? ¿Cómo nadar si no tienes brazos? Bajo el mar Bajo el mar Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Son tus felices ¿Qué hay aquí? Bajo el mar Hay una pierna nomás Oye, dame mi brazo, Apio No pello Vamos a encontrar tu brazo Mira, que hay partes del cuerpo Pero eso no es tan dulce Acá hay un brazo Agárralo para que me des el brazo Apio Ahí está, agarra yo Es un pobemática Muy bien Nos falta un brazo Y tu pierna Ya había visto mi pierna No la agarraste Te la tiré No, recordate que la tenía un chico No Cállese, Bingo Sí Y tenía un chico en la madre Que llevara tu pierna, hermanita Mira, ¿y qué es esto? Es tu brazo, no es tu pierna Bueno, yo te tengo que encontrar todo No, no, no eres muy irresponsable No, no, no Yo soy la hermanita moja No, no tienes tu pierna No, manita No, eso no se hace No se hace Eso sí se hace Se hace No, no se hace Me falta una patita de una Me falta un brazo a mí Y a ti una pata Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estás aquí? Aquí, acá Ven, ven, ven ¿Esta no es mi pierna? No, esto no es No, no, olvídate Está aquí abajo de la mesa Espares, tía, mira No, no es tuya Ay, no es tuya Ay, espares, mira Ahí está ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no Es que aquí te falta brazo No pierna Sí, ya sé Porque no te da cuenta Mamita A mí sí Yo me había dado cuenta Pero tú me dices ¿Qué, qué, 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 qué? Hermanita Bingo, aquí no hay nada que pueda agarrar. No veo tu brazo. Hermanita Bingo. ¿Qué pasó? Mira, aquí en el árbol no está tu pierna. ¿Dónde? ¿Qué árbol? ¡Ay, sí, acá! Mira, de frente, esa no es tu pierna. ¡Vámonos! 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 ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Está muy arriba, la vamos a poder alcanzar. Sí, con la roca esta, la piedra, mira. ¿Ves? ¡Salta bien, salta bien, atrápala! ¡Vámonos! ¡Pero ahora porque es tu brazo! ¡Falta mi brazo! Alguien debe tener tu brazo, yo creo, ¿eh? Oye, vamos a encontrarlo. Vamos, aquí en la persona que le ha robado el brazo a mi hermanita Bingo. O sea, a mí no podemos... Eso no está nada de ver. ¿Dónde está mi brazo de Bingo? ¡A un tornado! ¡Cuidado, un tornado! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡No, ahí se acerca! ¡Mira, ahí se acerca atrás tuyo! ¡Hermanita! ¡Escóndete, escóndete! Sí, escóndemnos aquí. Vamos a escóndermos. ¡Está viniendo! ¡Nos van a llevar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a llegar sin nada! ¡Nos va a llevar! ¡Vamos a tener problemas! ¡No, no, 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 no! ¡Míralo, míralo! ¡Mira el tornado! ¡Cómo se acercan las personas allá! ¡Mira! ¡No, no! ¡Los quieren mezclar y que pierdan todas las partes de su cuerpo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene, viene, viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No dejes que te atrape! ¡No, no! ¡No se trae más rápido! ¡Somos los más rápidos! ¡Somos los más rápidos! ¡Oye, pero sigo necesitando un brazo! ¡Es muy cierto! ¡Está por aquí a ver qué es esto! ¡Una cueva! ¡Y no he visto a nadie que tenga tu brazo así! ¡Mírate las arañas! ¡Es la cueva del araño! ¡Mira, hay arañas! ¡Qué miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí no creo que haya nada! ¡Mira, se puede subir por aquí! ¡Sube, sube! ¡Hasta las nubes! ¡Hasta las nubes! ¡No veo nada por aquí! ¡Mira! ¡Uy, hay una mansión por allá! ¡Ay, vamos a la mansión! ¡Quizás está ahí en mis partes! ¡Quizás está ahí, tú crees! ¡Sí, yo creo que quizás está aquí la parte que falta! ¡A ver! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Este es un brazo tuyo! ¡Vámonos! ¡Lo has encontrado! ¡Ven, vamos a la mansión! ¡Muy bien! ¡Ahora podemos intercambiar! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la hora! ¡Ahora! ¡Eno es la maniobra! ¡A dónde vamos! ¡A casa! ¡No sé! ¡A dónde vamos! ¡¿Cómo que a casa? ¿Qué estás abriendo, hermanita? ¡Y te cambiamos de cuerpo! ¡Yo tengo el cuerpo de mi hermanita Bingo! ¡Y mi hermanita Bingo tiene mi cuerpo, el cuerpo de Bluey! ¡Sí, sí! ¡Pero para poder subir aquí necesitamos nuestro verdadero cuerpo! ¡Así que una vez que ya tenemos el cuerpo de cada una, lo soltamos y nos damos nuestro propio cuerpo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Este es un brazo! ¡Rápido, rápido! ¡Dónde que te lo agarren! ¡Corre, corre! ¡Gárralo, agárralo! ¡Corre, corre! ¡Muy bien! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡No, no puedo! ¡Me lo estoy robando! ¡Eso es un brazo! ¡Aquí está bien! ¡No! ¡Abrá, mamá! ¡Cómo te lo agarra! ¡Le doy mi parte del cuerpo! ¡Ahí lo soltó! ¡Ahí soltó uno! ¡Dámelo, dámelo! ¡Listo! ¡Lo hemos logrado! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Ya hemos completado la misión de tener todo nuestro cuerpo! ¡Así que chicos, dejen su like y suscríbanse para más videos como estos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No me lo agarra!